Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un ojo mixto. Tengo varias cosas, tengo maquillaje, accesorios y cuidado de la piel. Es un poquito de todo, así que pienso que va a estar algo largo, así que agarren su bebida por favor y acompáñenme porque va a estar algo larguito. Para que se distraigan, se entretengan un ratito conmigo, así que salud. Antes de comenzar quiero invitarlas a que me sigan en mi canal de vlogs, por allá Lupita Ríos Vlogs. Allá tengo un poquito de todo sobre mi vida diaria, así que síganos por allá con mi esposo, con mis niños, mis locuras, nuestras locuras, de todo un poco. En la descripción les dejaré el link, así como aquí también les dejaré el nombre del canal para que se suscriban. También síganme en Instagram y en Facebook. Ahora sí, comentamos. Creo que les voy a mostrar primero lo que me han enviado las marcas y siempre me preguntan que cómo le haces para que te envíen las marcas. Yo también quisiera saber, muchachas. Primero que nada, lo que las marcas quieren es que tengas una audiencia bastante grande. Y en lo personal considero que ya 100 mil seguidores en Instagram no es nada. Ellos quieren ver millones, así que cada vez se pone más difícil la cosa. Y estas cositas, no sé, me llegaron de puro milagro porque ya tenía rato que no me mandaban nada. Ahora sí, me enviaron esto y yo se los voy a mostrar. Trato de mostrárselas siempre en el canal de vlogs, pero hoy se me juntaron, así que dije, bueno, de una vez compré unas cositas también y dije, les voy a hacer el chisme completo. Pues sí, miren, esta marca Pixi ya tiene rato mandándome cositas y más que nada la bolsa para comenzar. Tenía una igual que me habían mandado hace tiempo, pero la obsequié y esta sí me la voy a quedar para mí, como para cuando viaje. Sí, es que viajo pronto, pero me gustó mucho el color, el morado. Últimamente me está gustando mucho. Es como rosa morado y esto es perfecto para el cuidado de la piel. Me encantan los productos de Pixi. No es por nada, pero ni porque les haga la barba, porque ellos me los enviaron, pero me encantan. De hecho, los utilizo seguido en mi piel. Todos los días utilizo productos de Pixi, así como de It Cosmetics, que también me han enviado lo que son productos de cuidado de la piel. Cremas para la noche, jabones para la piel. Los utilizo rigurosamente. No sé si quieran ver un video sobre cuidado de la piel. Yo con gusto se los haría. Díganme en los comentarios para, si sí quieren, para hacérselos. Este, hoy miren mis pelos antes de que sigamos. Me encantó cómo se ve. Ya tenía, yo creo, ¿cuánto? Más de un año, más de un año, más de dos, tres años que no me miraba el pelo así como desde un comienzo. Y esto se me había olvidado que se sentía estar así de greñuda. Pero me encanta. Me encanta mezclar todo un poco en el cabello. Un día lacia, un día china, un día embarrada, un día bien alisada, un chongo para arriba, un chongo para abajo. Trenza de lo que sea. Así que, bueno, a lo que se guía. Esta es una colección que es de retinol y jazmín, que es para rejuvenecer y renovar la piel. Me encantan los colores. Y viene con un limpiador, un tónico que lo uso mucho. Y estoy emocionada por utilizar lo que es esta cremita como para abajo de los ojos. Y también un aceitito de jazmín como para el día. Y jazmín dice que retinol para la noche. Me encanta y espero poder utilizar pronto esta colección. Y miren, me encanta que viene personalizado. Muchísimas gracias, Pixi. Y miren, lo que me gusta es de que cuando viajes lo puedes colgar así en el baño. Siguiente paquetito que me llegó, y de hecho me llegó hoy mismo, es este de Too Faced. Que miren, me encanta que viene con este papel picado. Y me parece que es una nueva colección que es Melted Chocolate y es sombras mate para los ojos. Sombras mate líquidas. ¿Voy a creerlo? La verdad se me hicieron tan bonitos los colores que yo estos colores los quisiera, pero en labiales. Miren, qué bonitos. Y huelen riquísimos. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y un bronzer, que es más o menos como la colección que sacaron de los iluminadores. A mí me encantan los productos de Too Faced. Independientemente de lo que se diga sobre los dueños de la marca, eso es chisme y aparte, las sombras son así. Igual yo los usaría como labial. Quiero pensar que los puede usar uno de labial también. Huelen bien rico y este es el tono amaretto. No sé, pero sí, estos tonos me encantarían en labiales. ¿A poco no? Todos, todos, definitivamente todos. Pero también habría que ver cómo se difuminan en los ojos. Eso ya es otra cosa. Pero sí, muchas gracias a Too Faced. Esta otra cajita llegó también esta mañana. Y el remitente dice que es Pixie Beauty, pero es de esta línea que se llama Pop Beauty. Y a mí me gustan mucho los iluminadores de esta marca. Y esta se supone que es una colección que se llama Lock It and Pop It. Un mes energetizante. Y unas sombras, déjenlas, abro. Unas sombras que están tomando. Cuéntenme en los comentarios. Un cafecito, una michelada, una cerveza. Jugo de piña con bucanas. Ok. Miren, esto está tan bonito. Oh, wow. Pueden ver, esto parece un pan. Tiene como marble. Definitivamente está muy bonita la paleta. Y me parece que esto es un rubor. Un rubor, ajá. No, es un iluminador moradito. Medio galáctico. BoxyCharm es una suscripción mensual. Cuesta, me parece que, 20 o 21 dólares al mes. Más o menos en la descripción les dejaré un enlace. Esta no es promoción pagada en absoluto. Simplemente me gusta y quiero compartir con ustedes. Puedes comprarla un mes, cancelarla al siguiente. Como tú quieras. Pero a mí me gusta porque puedo probar productos por tan solo 20 dolaritos al mes. Porque si te quieres surtir de maquillaje económicamente, esa es una opción. Han llegado cosas de marcas muy buenas. Hasta de Too Faced el mes pasado o hace dos meses me parece llegó un iluminador. Como el que les acabo de enseñar, pero era amarillo. Y intenten, intenten un mes a ver si les gusta, bueno. Y si no, pues la cancela. Pero trátenla. Ok, este siguiente producto me encantó. Ya tiene rato que me llegó. Es de Velour. Es un delineador. A mí me asustó cuando vi el paquete. Dije, ya se rompió y se está tirando todo. Pero no, miren, es como agüita. Está padre, está padre. Hasta se lo enseñé a mi esposo y también dijo, se te quebró y yo. Así es. Miren, el delineador viene aquí. Adhesivo de pestaña. ¿Cómo? Ok, ya me cayó el 20. Es un delineador y pegamento de pestañas. Oh my goodness. Dos en uno. Uno, un delineador y ahí arriba mismo te pegas la pestaña. Dejen ver si se me hace pegajoso o qué onda. Oh sí, 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 pega, pega. Pero siento que no está tan oscuro. En la parte de adentro. ¡Tarán! Viene con unas pinzitas que la verdad me gustan mucho. Ya las he usado. Estas no, pero tenía otro par. Tengo por ahí. Son unas pinzitas para agarrar las pestañas. O lo tengo que tratar. A ver, a ver qué tal. Yo uso el pegamento de ellos. Me gusta mucho. Me lo enviaron también. Y pues está a un precio... ¿Qué les digo? No está muy económico. Pero es buena. Es una marca buena. Siguiente paquetito. Yo lo ordené. Lo compré yo. Y si me siguen en el canal de vlogs. Ya sabrán que ordené. Que les platiqué que mis uñas. Ejemplo estas que estoy usando. Yo sé que se ven... Bueno, habrá personas que no les guste. Pero a mí me encantan. Me encantaron. Este set más que nunca otros que he tenido. Me gustó mucho. Siento que ninguna me había quedado tan perfecto. Y aparte siento que el tamaño de la uña está muy bonito. Como no están panzonas ni nada. Si yo fuera un salón de belleza. Este set me costaría 50, 60 dólares aquí donde yo vivo. Y yo sé que hay gente que le costará hasta 80 en otros lugares. Y a mí únicamente me salió en 10 dólares. Y me trae para dos veces ponerme. Este que traigo es de la marca Kiss. Y se llama Jelly Fantasy. Y son largas se supone. Pero ordené un montón. Y son de Ulta. Y cuando yo las compré. Había una oferta de comprar una y la otra me salía 50% de descuento. Este es el siguiente estilo que agarré. Este moradito. Este siguiente. De este estilo que Masterpiece. Es como una colección. Y están bien bonitas. También con piedritas y toda la cosa. Miren. Estas son algo parecidas a las que traigo. Pero no tanto. También como de gel rosita. Agarré estos dos. Como nude. Este azul. Este estilo ya lo he usado. Y me encanta. Me gusta mucho. Ok. Este siguiente paquete. Lo compré separado de en Poshmark. Y no sé si recuerden que. Hace tiempo les dije. Estos paquetes de pestañas me salen. Yo pienso que si los ordenas. Como en Wish. AliExpress. No sé si AliExpress vende esto. Pero te tarda en una eternidad. Y la verdad. Si te vas y buscas. Como este estilo de pestañas. Hay páginas en Instagram. O sea. Websites. Que venden cada estilo de este. Alrededor de. Alrededor de. Unos 15. De 7 a 15 o 20 dólares. Cada pack. O sea. Si imaginan. Cuanto dinero hubiera gastado. Si las hubiera comprado por separado. Según yo. Me estoy ahorrando un dineral. De esta forma. Este. Me parece que. 1, 2, 3, 4, 5. Me salió como en. 12, 13 dólares. Más o menos. Estos también en. No sé si. De 10 a 15 dólares. Más o menos. Y este si me salió en 16 dólares. Tengo una caja grande. Si. Acá está abajo. Este me salió como en 25 dólares. Y este como en. 10. Algo así. Y este. También. Me envió. Estas. Yo pienso como regalito. Porque yo no las compré. Y obviamente. Una cajita de estas blancas. Pues no se ve tan bonito. Por ende. Las dan más económicas. Como se ven más chafas. Pero en realidad. Se ven bonitas. Pues estas son de las que. Utilizo casi siempre. Ya últimamente. No pienso yo estar. Si imaginan. Si esto. Me salió en 25 dólares. Y se hubiera pagado. Por lo menos. 7 dólares. Por esto. Fueran 7. 14. 28. Síganle. Ustedes que saben matemáticas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sí. No sé. Sí. 8 y 8. 16. 16 por 7. ¿Ah? No las oigo. Ay. No tengo calculadora. ¿Cuántas dijimos? 8, 8, 16. A 10 dólares. 160 dólares. Más o menos. Antes de que hiciera. Toda esa compra de. De todas las uñas que hice. Ya había ordenado estas dos. A una muchacha en Poshmark. Y me las dejó en 2 por 15. Me parece. Pero con 5 dólares de envío. Y 2 de taxa. Pues 20 y tan. No. ¿Cuánto? 15. 27. 22. Igual no están tan caras. Como otras las venden. Y es el mismo estilo que ya tengo. Creo que el azul no. No lo había ordenado. Esta siguiente cajita. Yo la ordené. Con mi propio dinero. Cajota más bien. ¿Verdad? Es de Morphe. Creo que Morphe nunca me ha enviado maquillaje a mí. Encargué varias cosas. Que estas pestañas se me hicieron caras. Para empezar. 17, 18 dólares. Algo así. Y la verdad pues. Les diré. Todavía me gustan más estas. Pero. No está fea. O sea. La pestaña. La cajita está bonita. Pero siento que pagué 5 dólares por las pestañas. Y 12 dólares por la caja de acrílico. Ordené una esponja. Ordené muchas cosas muchachas. Pero esto es para. No sé si han visto la serie de. Es un tipo serie. Pero he estado utilizando. Tratando maquillaje de diferentes marcas. Que he ido almacenando. Ya creo que tenemos. Tenemos Wet n Wild. Milani. Revlon. Elf. Jordana. Y todavía me faltan más marcas. También tengo este paquete. Que es de Morphe. Que les digo. Va por mi bolsa. Porque en realidad. Yo no tengo más que una. Que otra paletita de Morphe. Este sí lo he utilizado. Es un spray para el rostro. Creo que sí. He utilizado una que otra cosita. Pero. Ordené base. Ni siquiera he visto el color. Pero. Eso se los dejaré para otro video. Miren. Aquí viene otro par de pestañas que ordené. Porque no sabía cuál me iba a gustar más. Y creo que este se ve. Me gusta más. Viene más dramático. Y me imagino que este era el más barato. Porque había uno que era más caro. Y otro más barato. Quiero utilizar todo el maquillaje. Porque no he tenido la oportunidad. Les digo. He probado una que otra cosita. Solamente de Morphe. Pero por favor muchachas. Pasen a ver los tutoriales de maquillaje. Regálenles mucho, mucho amor. Ok. Siguiente. Es un paquete que ordené. De Shein. También con el propio dinero. Porque hoy estoy loca. Y me encantan los accesorios. Pero miren. Agarré estos sets de anillitos. Miren. No tienen que ir así. Pero para unas fotos. O sí te duran. De que te duran. Te duran. Y a mí me gustan mucho. Utilizar estos diferentes accesorios. Así. Igual les puedes poner un poco de aerosol. De laca transparente. Para que no se te echen a perder. Miren. Agarré estos aretitos. Se están usando mucho así. Como con hilitos. Estos también me gustaron mucho. No sé si los pueden ver. Creo que estos costaron cuatro dólares. En serio. Cuatro. Les voy a dejar mi cupón de descuento. Muchachas. Este sí lo pueden utilizar. Es veinte lupita. Si están interesadas en un descuento. En su orden. No sé si es quince. O veinte por ciento. Pero pues dice veinte lupita. Yo pienso que es veinte. Agarré este otro set de anillos. Que este me gustó por la víbora. Viene una estrella y otras cositas. Ordené estas pulseras. Y las puedes ajustar a tus manitas. Si las tienes flacas o gorditas. Oh miren. Agarré estos brochecitos de mariposa. Se están usando mucho las mariposas ahorita. Saben. Con. Creo que con la. Con la colección de Kylie Jenner. Como que se vino una ola de mariposas. Si no para mí. Para mi niña. O estos aretes también. Los he estado viendo que se están usando mucho. De estos de. La perla. Miren. Y estos no sé. Dos, tres dólares también. ¿Qué es esto? Otros aretes. Son unos aretes de perlita. Ok. Son así. Unas perlitas largas. Qué bonito. O sea. Encargué unas blusas también de. De. De runway. Que. Miren. Unos aretitos así. Sencillitos. Pero miren cómo brillan. Eh. Ordené estos otros. Brazaletitos. Miren. Están padrísimos. Estos están de lo más bonitos. De macramé. ¿Qué no? Macra. Macra qué. Si están ustedes en la necesidad de calcetines como yo. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce. Doce pares de calcetines. Ordené unos cinturones. Pero sí están medio extraños también. O sea. Fue más accesorios que nada. Parece una correa de perro, ¿no? No. No estoy segura cómo va esto. Así. Y luego va amarrado en la cintura. Algo así. Como una mochila. Este es otro cinturón también. No. No sabría cómo explicárselo. Porque viene como bien raro. Más que nada este lo quiero como para vestidos. Para ayudar a ceñir la cintura. Siento que es Navidad cuando estoy abriendo estos paquetes. Porque luego se me olvida que viene. Si no ahora, entonces ¿cuándo? Un cinturón de estos. Como se están utilizando así con las letrillas. Los bralettes me encantan. Ordené. Tiene como esponja. Se me hace... Ah, caray. Vienen cuatro. Ay, ojalá. Ojalá y se estiren lo suficiente. Creo que este costaba 18 dólares por todos. Y iba a ordenar de Victoria's Secret. Pero un solo bralette salía en 30 dólares. Y acá por la mitad del precio yo compré cuatro. Trae su... Para ajustárselos como un sostén normal. Pero me gustan estos porque están bien cómodos. Y aparte se ven bonitos con ciertas prendas. Ok. Esta pobre venía ahí toda apachurrada. Es un sombrero con el pelo rizado. Creo que no es lo mejor. No se ve tan bonito. Pero con el pelo suelto sí. Agarré este anillo. Que se me hizo bien padre. Y dije, ay, ojalá me quede. ¿A poco no se ve carísimo? Están carísimo, por cierto. Ahora sí como doña Magda y yo. Se ven carísimos. Pero están baratísimos. Miren, este set. Hay diferentes. Y les digo, están bien económicos. Y sí te duran. Yo tengo unos. O sea, no te puedes bañar con ellos. Pero si te los quitas y los tratas con cuidado, pues sí. Miren, este de arriba dice 1995. Oh, estos. A estos me emocionan. Si los hubiera abierto antes, me los pongo. Estos me los hubiera puesto en lugar de estas grandotas. Están tan hermosos, muchachas. Sí ven. Yo creo que los aretes más caros de este hub serían 5 dólares, 6 dólares. Tengo una blusa que le combina esto perfectamente. Este es una víbora. Otra víbora. Se mete aquí y algo así. Este es un paquete, un set que venían 4 arracadas de perla por, no sé, 8 dólares. Miren, este es el primero. Parecen dientitos de niña. Como a mi niña se le cayó su primer dientito. Le voy a decir que me hice un collar con su diente. Este otro. Este otro. No sé si han visto que se está usando mucho, mucho lo que son las perlas. Agarré, este es un set, ajá, es un set, pero no sé, bien enredado o así. Muchachas, lo que me gusta es de que ahora ya puedo tener organizado todos mis collares, todos mis accesorios a la mano y estarlos viendo para así poder utilizar diferentes. Y que no se me vayan a hacer feos, que no se vayan a perder ahí, hechos bola. Ya tenía muchísimo tiempo que no compraba accesorios. Ok, miren, este es más o menos parecido al primero que ordené. Sí lo ven, pero de colores. Este me llamó mucho la atención. Miren, unos ojitos. Y todas las piedritas están cosidas, o sea, me sorprende que estén tan bien. Me tenía que subir a esta moda del tren de las gorritas. Con el cabello chino es bien difícil que quede... Bueno, se ve bien esta, se ve bien. Les digo, va a haber gente que no les gusta ese estilo de gorra. En lo personal se me hacen no tan bonitas, pero creo que sí me van a gustar. Ok, esta es una cadenita que va en como un cinturoncito, pero va como en la bolsa de un lado al otro. Miren, muchachas, qué belleza. Una gargantilla. Bueno, no una gargantilla, es un collarcito. Pero está tan bello. Bueno, estos a mí me gustaron. O sea, si te gustan los tamaños grandes, están perfectos. Y a lo mejor para otras personas se les harán chiquitos. Miren, estos están sencillitos, pero están bonitos. Son argollitas de colores. A veces hace falta. Muchachas, última cosita. Ahí hay muchos de estos que son como ear cut. ¿Cómo van? Me parece que así, pero te lo tienes que poner como por dentro del oído. No sé cómo, pero algo así. O por atrás, más bien por atrás. Más que nada como para fotografías. O si estás buscando como accesorios. Ay, así como extravagante. Ojalá les haya gustado mucho este video. Más que nada es para compartir ustedes dónde yo compro cosas. Dónde encuentro los precios. O saben, como tips. Si les sirve de algo. Como de eso, de las uñas. Yo no sé. A mí me funciona mucho. Yo puedo hacer mi quehacer. Lo de las pestañas también. Espero les sirva. Ya saben, los accesorios económicos. Miren, me dejé los anillos. Se ven bien bonitos. Me encantaron todos. Me encantaron. Ojalá les haya gustado. Muchachas. No sé. Díganme si les gustaría que siga haciendo hauls. Les encantan los hauls. Díganme sí o sí. Esperen maquillajes y cositas más videos utilizando todos estos productos y cositas que me llegaron y que compré. Y pues nada, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho este video. Y no olvides de regalarme un like. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo. Bye.